Pasó una hora y he tenido contracciones como cada 5 o 7 minutos Hey guys, son las 4 y media de la tarde, estoy haciendo almuerzo, unos taquitos Y estoy grabando esto por si acaso, por si acaso, pero yo creo que ya me empezaron las contracciones Ya me empezaron así el dolor más fuertecito, he estado teniendo contracciones digamos poquitas Desde que me empecé a pintar el pelo que fue la semana pasada Y tuve una semana bien ocupada, tuvimos muchas cosas que hacer No paré hasta hace unos días que he estado descansando Pero ahorita yo creo que ya me empezaron, ya me estoy acordando del dolorcito Estoy así como que me está acusando a respirar, ya tengo el dolor acá abajo Y se viene para la espalda Así como que por ratos ando caminando y me quedo trabada de lo que siento No sé si me entienden Pero bueno, por si acaso, les cuento que ya me empezaron Ahora puede ser que tarde semanas, puede ser que tarde días con los dolores así Tratando de abrir, o pueda que sea rápido No se sabe, cada persona es diferente, cada mujer es diferente Pero dije, voy a grabar por si acaso, si es eso Voy a grabar para tener este footage Cuando venga el bebé Este... A ver qué tal, a ver qué pasa Ahí les cuento si me siguen Si me arrecian O si no Pero yo creo que sí Van a arreciar No las había sentido así Lo peor es que ya me estoy acordando del dolor Y I'm like, oh no No sé, porque ahora como ya sé cómo duelen No sé si lo voy a poder hacer sin epidural Porque sí, duele mucho Ahora ya sé el dolor Para ver qué pasa Este es el mejor maravilloso Mirenlo, le dije que me empezaron unas contractions Me anda comprando la faja y los calzones Y todo lo que TikTok está diciendo Y tú papi es el mejor, ¿eh? ¿Dos taquitos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Herida, tequitos Hey guys So, les cuento que las contracciones se me quitaron Como ahorita en la tarde se me calmaron Y ahorita está anocheciendo Y ya no me regresaron Así que pues creo que era una falsa alarma No creo que vaya a venir el baby Mi due date Mi fecha que me dieron el doctor es Julio 20 Y hoy estamos Pues todavía me faltan dos semanas Porque pues hoy es el Seis So, no creo que vaya a venir el bebé Tal vez era porque estoy muy cansada Necesito descansar Así que pues me voy a dormir A poner mis pies arriba Y a ver cómo amanezco mañana ¿Qué pasa con tu ojo, mi amor? ¿Qué pasó con tu ojito? Déjame ver tus ojos No, mi cabeza Uh oh, te picó algo papi No Fix this room with me We have a mess We need to fix all of them We need to put all the presents In there We need to Entertain this kid También And then And then We're going to move All the toys To this area Are you ready, Josiah? Ready Ready I love you I love you I love you I love you It looks like he's winking Why are you sad? Are you sad, Josiah? Y les cuento que otra vez Las contracciones me pararon No sé qué es lo que está pasando Con esta pancita Pero Se me quitaron otra vez Solo me dan durante el día Y ya cuando está atardeciendo la noche Se me quitan Así que vamos a ir a dormir Y a ver cuántos días más Seguimos así We're organizing The closets We put all the Josiah's clothes There for you, baby Ok, son las contracciones Hoy sí Me empezaron La ting Ya pasó Una hora Y he tenido Contracciones Como cada 5 o 7 minutos Desde que me levanté A darle la pacha A Josiah Como las 7 Es como las 7.45 7.50 Desde ahí no me han parado He tratado de dormir Pero me levanto Siento como que Como que caliente Todo mi vientre Bien caliente Antes de que me haya La contracción Estoy tratando De descansar Lo más que pueda Pero creo que ahorita Me voy a levantar Porque ya me dio hambre Ya me dio hambre Y voy a ir a lavar La ropa del bebé Porque no la he lavado Estaba esperando Buenas tardes Corazón Hola mi amor Como amaneció Ese ojito Como amaneció El ojito De bebé Espera Está mejor Tu ojito Si Oh si Como amaneció El bebé hermoso Si Te cuento Que Tu hermanito Como que ya Quiere venir El bebé You're gonna be A big brother Wow Do you like The idea Of being A big brother Ok ¿Qué quieres comer hoy? ¿Quieres comer panqueques? Panqueques Si Vente para acá ¿Quieres comer panqueques? Oh You see We fixed the room We still need to fix A little bit Do you like the room? We're gonna put Your play room here Vamos a pasar Tus juguetes Para este cuarto Ok Come on You're gonna help me today Update on Josiah's Enseñales tu ojo ¿Quieres ver? Mira aquí Está un poquito mejor El ojito De Josiah Menos hinchado Y ya me hizo A hacer el mix De pancakes Porque quería cargado Y no me lo ¡Ay! Entonces ahora Me va a ayudar A lavar trastes Como pueden ver Ya se está mojando Porque hoy No creo Que lo pueda cargar Ok Espera Me va a limpiar Ok Ya Entonces ahorita Vamos a lavar trastes ¿Verdad Josiah? Trastes Y si Las contracciones Siguen Pero están Están más They're more spaced out Están como cada Cada 10 minutos Ahora que me levanté Están menos fuertes Que cuando estaba Con su de la cama So a ver Cómo sigue Mmm Yummy Panquequitos Con yogur de fresa ¿Sí? ¿Sí yummy? Mmm Qué rico ¿Rico? ¿Sí? Está rico Mi amor Mmm Acá La seguía diciendo Al bebé Por favor Todavía no vengas Dame chance De terminar De obrelar Todo Para que todo Esté bien Cuando vengas Y voy a decir Al bebé Que se esperara Que se esperara Que se esperara Bueno Yo y Josiah Nos tomamos Un little nap El cuarto Ya está Un poco Más limpio Hey guys Este se va a convertir En el cuarto De Games De Game room Game room Game room Good job Ay ¿Por qué me pegas a mí? ¿Por qué te haces eso? Hola Loquito ¿Por qué te haces eso? ¿Por qué te haces eso? Más Dejé la cámara ¿Por qué te haces eso? ¿Por qué te haces eso? Tocar la cámara Ayúdame pues Ayúdame en el evento Bueno Ahorita me llamo Dani Que vamos a seguir a comer Con su amigo De la militar De la Navy Y su esposa Y otros amigos Así que pues Me voy a cambiar Le dije Me preguntó Si quiero salir Porque tengo las contracciones Y pues le digo Que está bien Que salgamos Tal vez eso me ayuda A distraerme un poco Las contracciones Siguen igual Como cada 5 o 7 minutos A veces 10 Luego me regresan seguidas A ver cómo siguen Como les dije Ayer en la noche Se me calmaron O pienso que hoy en la noche También se me van a calmar No sé A ver cómo pasa Así que me voy a arreglar Voy a arreglar a Josiah Dani va a venir Y nos vamos a ir a comer Probablemente el último burger Por unos meses Que ya va a venir mi suegra Y me va a tener a dieta Dú Puro caldo Puro caldo de gallina Esta es mi última hamburguesa Las contracciones Seguen Están 5 minutos apart Nani está disfrutando Antes de cuidar De la bebé ¿Están vloggando? Adiós 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 Hey guys Ya regresamos A la casa De comer Josiah ya se fue a dormir Ya lloré Con él Ni dos Ni dos Que la última Vez Que es El único bebé No me hagan caso Estoy muy sentimental Ahorita Pero ya Ya tuve mi momento Con él Y ahorita ya estamos Alistando las maletas Estoy alisando mi maleta Está terminando el cuarto Me llamé el viaje a vino Para quedarse con Josiah Las contracciones están ahorita Cada 3 minutos 5 minutos a veces Luego 3 Entonces ahí estamos Pero siento que no la estoy sintiendo tanto Porque ando haciendo cosas Estoy distraída Les voy a mostrar lo que llevo en mi maleta Estas veces, que es la segunda vez que voy La primera vez que fui llevada Un montón de cosas Y casi no usé nada Y luego llevé cosas que tal vez Necesité y no sabía que necesitaba Entonces les muestro lo que llevo Llevo mis dos pijamas Porque usualmente Por si de sol Son las noches Llevo una, llevo otra Llevo la faja que la primera vez que tuve al bebé No me fajé Right away Pero esta vez sí me voy a bajar No es faja para apretar Mi estómago y verme Pura Barbie Sino que es simplemente para que Me detenga todo Porque yo me acuerdo Cuando tuve a Josiah Yo me recuerdo que Me paraba y Sentía un gran vacío Aquí en mi estómago Y sentía que todo ¡Pum! Se me iba para abajo No sé si las mamás lo entienden Estuve viendo muchos TikToks Y recomiendan esta Ajá Que tiene tres diferentes cosas Yo se las voy a enseñar Cuando me la ponga en el hospital Si puedo Para que me ayude a sostener Todos mis músculos Y me sienta segura Llevo pues Mis cositas para bañarme Porque uno de esos días Anda bien oloroso Así que pues Llevo la cremita El splash Llevo uno de estos Yo sé que allá en el hospital Me van a dar uno Pero lo llevo por cualquier cosa Porque esto si ayuda tanto Llevo vaselina Para los pezones Shampoo y todo Como tengo el cabello pintado Necesito esto Para que me quede suavecito Esto por si se me tapa la nariz La vez pasada Me andaba congestionado Eso Como les dije Mis dos pijamas Mi faja Llevo mis brasieres De maternidad Para dar pecho Me voy a llevar esto Aunque sé que pues La mayoría de tiempo Voy a estar acá Pero me encanta Cuando me masajeo Con esto La espalda Para que me ayude Con las contracciones Llevo otro calzón Cintura alta Aunque sé que allá Me van a dar Los pañales Esos Que son mejores Pero por si acaso Llevo calzón Para cuando salga Del hospital Llevo una toallita Cualquier cosa Y llevo esta bata Para estar en el hospital También Y sé que sea fácil Que pueda dar pecho Entonces Muy bien macho Eso es lo que llevo Calcetines Voy a meter también ahorita Porque en el hospital Ha mucho frío Dani va a meter acá Otra mudada Yo creo Y aparte Voy a atacarlo Del bebé Dani ya terminó El new room This is a new Sharing room Va a ser Josiah Sus juguetes Ya al fin Está terminado Y acá Para que yo pueda venir Y darle pecho Al baby Acostar al bebé Y poder estar también Viendo a Josiah Para no Dejarlo tanto tiempo Y ya llegó aquí Doña Milvia Nueva Nani Que se va a quedar Con Josiah Si nos vamos Al hospital hoy O mañana Es lo que viene Mi suegra Es la La cubredora Mi única amiga Que está siempre A cualquier hora A cualquier momento Para cualquier ocurrencia Su hermana Su hermana Su mejor amiga Y sí que sabe de todo Y sí que pues Con ella se va a quedar Josiah Oh los pies Gracias Uy así le ve chiche Y si Josiah Una para cada uno Porque no se vele ¡Gracias!